Máserati Gran Turismo Sport Sinceramente me ha sorprendido para bien, en general, tiene algunos puntos flojos como el cambio que todavía es demasiado lento, cuando metes una marcha te quita potencia, el paso entre una marcha y otra en subidas es demasiado lento, en cambio en reducciones basta con tocar la leva izquierda y escuchar la maravilla que sale por los escapes. Ya vamos dirigiéndonos hacia la zona de Andrats, ayer estuvimos por la tarde probando el coche, mira, escuchar el sonido de tonel. Precioso, ¿verdad? Es el sonido del motor V8 que monta este Máserati Gran Turismo Sport con 460 caballos. Decía que el coche me ha sorprendido para bien en algunas cosas, para mal en otras, pues para mal precisamente en eso, el cambio es un pelín lento de más para lo que hay hoy en día, se nota que es un coche que ya tiene unos cuantos años en sus espaldas, pero a pesar de ello, ofrece un nivel de agilidad y una rapidez de paso por curvas, sobre todo a la entrada, por el aspecto que tiene el coche por fuera, por el peso que tiene, pues te esperas un coche bastante más tosco, más aburrido, pero para nada, el Gran Turismo Sport te permite pasártelo muy bien en carreteras muy reviradas como las que hay en esta isla de Mallorca y por donde hemos podido probarlo. Bueno, ya ya normal por la calle con el uso diario, pues un coche, para ser un superdeportivo, es bastante utilizable, más de lo que me pensaba, pues las suspensiones son confortables, el motor no es demasiado ruidoso, permite una buena maniobrabilidad, entrar y salir del coche no es muy complicado, cualquier jubilado podría hacerlo. Y bueno, el coche cambia bastante el carácter, sobre todo por el sonido, cuando pulsas el botón Sport, ahora lo llevo activado y lo que emite por los escapes traseros es pura melodía, pura música para los oídos, para los que nos gustan los coches. Es un sonido muy ronco, escuchadlo. Y hay que decir que se escucha bastante más fuera que dentro del coche. A nivel de prestaciones, hay muchos coches superdeportivos que superan a este Gran Turismo Sport. Tiene 460 caballos, acelerado en 0.5 en 4,9 segundos, se alcanza a una velocidad máxima de 300 km por hora. Sí, no es el superdeportivo más rápido del mercado, pero bueno, yo creo que es más que suficiente como para pasártelo bien por tus carreteras favoritas. Ahora vamos a entrar en un túnel, así que voy a hacer un par de reducciones, voy a hacer un poquito el macarra para que podáis al menos apreciar el sonido del motor. La verdad que es precioso, es el sonido de un V8 muy ronco, muy metálico, cuando sueltas echa petardeos en retención. Y la verdad que no os voy a negar que más de una vez durante estos dos días que estamos en Mallorca probando alguna de la gama Maserati, pues he hecho algún cambio de más de los necesarios simplemente por el placer de escuchar el sonido del motor cuando bajas una marcha. Una de las cosas que destacó del Maserati Gran Turismo Sport es el confort de marcha que ofrece, el propio nombre lo indica, Gran Turismo es un GT, un poco más deportivo de lo habitual, con el que puede realizar viajes sin ningún problema. Las suspensiones son cómodas, el coche es amplio, confortable, tiene huecos para dejar las cosas, tiene todas esas cosas que muchas veces echamos en falta en los coches más deportivos, no en los que solo se piensa en la forma de que vaya más rápido, que sean mejores, pero se deja de lado a veces el confort y este se nota que es un coche nacido un poco al revés, digamos. El primer Gran Turismo era un Gran GT y esta es la versión más deportiva derivada de ese Gran GT original. Vamos a acabar esta pequeña toma de contacto con el Maserati Gran Turismo Sport Cambi Corsa, dándole una puntuación final. Como ya decía al principio del vídeo, el coche me ha sorprendido para bien en la mayoría de los aspectos. Tiene bien algunos detalles, como la radio, el navegador un pelín antiguo, el cambio un poco lento en el paso de una marcha a otra cuando vas subiendo marchas, pero en general el coche la verdad que es un deportivo muy muy divertido. Y sobre todo, como nos decía la gente de Maserati, mucha gente no sabe el precio que tiene este coche porque su precio es de 150.000 euros. Por ese precio no te compras ni un BMW M6, por ejemplo. Vale, es cierto que el M6 tiene ciento y pico caballos más, pero hay veces que no se trata solo de caballos para pasárselo bien. Así que, bueno, después de dos días probándolo y de haber disfrutado mucho al volante, este coche que es tan ágil, tan deportivo, con este sonido tan que engancha, pues al Maserati Gran Turismo Sport le doy un 8 sobre 10. Considero que todavía tiene mucho camino por recorrer, o sea, es un coche que a pesar de los años es demasiado antiguo, y por eso le doy esa nota tan alta. Hasta luego, amigos.